Bueno, Daniel Alacia, por favor, actualizame un poquitito la información del momento. Dale, Daniel. Un dato que tiene que ver con el barrio General Paz. El centro cultural está complicado respecto a su situación edilicia y la municipalidad ha confirmado que está por cerrar un acuerdo privado para poder recuperarlo. En Villa Carlos Paz salvaron la vida de un niño en el hospital Sayago. Un año y medio se cayó a una pileta en el barrio Sol y Río. Fue trasladado de urgencia al nosocomio, lo lograron reanimar y lo salvaron. Concejales, parece que es la moda, entre comillas, ¿no? En la zona de Punilla. Aprobaron demandar al intendente de Capilla del Monte porque lo consideran responsable a Gustavo Cés del delito de abuso de autoridad por haber convocado a una licitación a través de un decreto para ejecutar una obra de gas en un barrio. Y atención con estas dos noticias que tienen que ver con la jubilación. Parece ser que están estudiando ampliar la moratoria para quienes no tienen todos los aportes. Hoy el plazo llega hasta 1993 y lo quieren llevar al 2003. Es para permitir que más gente pueda jubilarse en esa relación que existe entre la edad y los aportes. Y la otra es que el ANSES no podrá seguir demorando el cumplimiento de las sentencias que benefician a los jubilados. Porque la Corte Suprema rechazó una apelación del organismo que administra las jubilaciones para las medidas cautelares a favor de los jubilados por reajuste de haberes. Son por ahora 12 cautelares. Entonces, esas 12 personas no van a tener que esperar como hasta ahora dos años, tres años. No. En 30 días, en esos 12 casos, pero se sienta cruzprudencia, la Corte Suprema de Justicia ordena al alfés, liquídele. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Muy amable.